Hola, ¿cómo andan? Aquí estamos nuevamente en otro vídeo de Circular de Arte. Continuamos con las vanguardias artísticas y en este caso vamos a estar hablando de el abstraccionismo. El arte abstracto es una forma de expresión que prescinde de toda figuración. Propone una nueva realidad. Todo aquello que tiene forma de o simula hacer algo, en algún punto no puede ser llamado abstracción. Usa un lenguaje visual en el cual la forma, el color y la línea crean una composición. Abarca movimientos como el expresionismo abstracto, el suprematismo, el action painting, destichel o el constructivismo. Si bien dijimos que no podemos llamar abstracción a una obra que represente algo de la realidad, podemos distinguir dos grados de abstracción, el parcial y el absoluto. En el parcial puede haber algunos vestigios y rasgos reconocibles de ciertos objetos de la realidad, mientras que en el absoluto no. Las primeras obras de esta técnica se le atribuyen al artista James McNeil Whistler, en su pintura Nocturno en negro y oro, El cohete que cae, de 1872. Puso más énfasis en la sensación visual que en la representación de los objetos. De esta forma, también puede ser tenido en cuenta los cuadros de John Constable, Turner, Camille Corot y la mayoría de los pintores de Plein Air. Los pintores expresionistas crearon pinturas cargadas de emoción, que eran percepciones de la experiencia de esa época y reacciones al impresionismo. Otras obras muy importantes para el surgimiento del abstraccionismo es la conocida El grito, de Edgar Munch, y La entrada de Cristo a Bruselas, de James Elsnore. Asimismo, las obras artísticas de Van Gogh, Cézanne, Gauguin y Serrat fueron esenciales para el desarrollo del abstraccionismo. A comienzos del siglo XX, Henry Matisse, George Braque, André Derain revolucionaron el arte de París con pinturas de paisajes y figuras salvajes, con mucho colorido y expresivos, que los críticos llamaron fobismo. El crudo lenguaje del color, tal como lo desarrollaron los fobos, directamente influyeron a otro pionero del abstraccionismo, Vasily Kandinsky. Entonces, debemos mencionar los movimientos que abrieron las puertas al abstraccionismo fueron el cubismo y el fobismo. Pablo Picasso realizó sus primeras pinturas cubistas, inspiradas en las ideas de Cézanne de que toda representación de la naturaleza pueda reducirse a tres sólidos, el cubo, la esfera y el cono. La música influyó mucho en algunos de los acercamientos hacia el arte abstracto. Vasily Kandinsky, que además de pintor y docente, también era músico, fue inspirado por la idea de marcas de color asociativo a los sentimientos. La idea había sido propuesta por Charles Baudelaire, al decir que todos los sentidos responden a distintos estímulos, pero los sentidos están conectados en un nivel estético más profundo. La sociedad teosófica popularizó la antigua sabiduría de los libros sabrados de la India, en la que se presentaba la idea que el arte estaba íntimamente relacionado con la dimensión espiritual de cada ser humano. En este contexto, Mondrian, Kandinsky, Vilma y Klint trabajaron sus obras hacia un estado sin objeto, con la idea de crear un objeto interior. A partir de este enfoque, las primeras universales, como el círculo, el cuadrado y el triángulo, se transformaron en los elementos predominantes del arte abstracto, junto con los conceptos e intencionalidades del color. En 1904, Michalohus Constantinas realizó las primeras obras abstractas, pero el género se dio inicio gracias a Kandinsky de manera universal. Su obra representa la abstracción lírica y llegó entre 1910 y 1912. Las obras estaban marcadas por una abstracción invadida de sentimiento, representativa de las aspiraciones de los artistas del grupo expresionista de Múnich, El Ginete Azul. En Rusia, Malevich, Anton Pepsner y Nahum Gabo pensaron que el arte era esencial para la vida humana, para ser un individuo en el mundo y que debía dejar de ser tenida en cuenta como un sentido más material y práctico. A partir de todas esas ideas, nace la Bauhaus, una escuela artística de la cual hablaremos en otros videos más adelante. Estos fueron los rasgos principales del abstraccionismo, otro movimiento de las vanguardias artísticas que venimos trabajando en nuestro canal de YouTube. Los invitamos a ver más sobre el resto de las vanguardias artísticas y sobre las anteriores en el caso de que no las hayan visto. Espero que disfruten de nuestros videos, que puedan aprovecharlos y si les gustan, por supuesto, suscríbanse al canal, denle me gusta a este video y también cliquen en la campanita, así les llega una notificación cada vez que subimos un nuevo video sobre arte. También queremos comentarles que vamos a estar subiendo videos de distinto tipo de artistas, no solamente de movimientos artísticos, sino de artistas de fotografía, danza y muchísimo más, para que puedan disfrutar también de sus biografías y de otro tipo de lenguajes artísticos. Los invitamos a verlos también y a disfrutar también de nuestras redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Nos vemos en otro video o en las redes sociales. Muchas gracias. Chau chau.